Buenas, todo lo que vais a ver ahora a continuación se llama Tianzhe Fang, lo pondré aquí escrito. Y básicamente es un sitio como así, la parte más histórica de Shanghái, ¿no? Con edificios más bajos, las calles más estrechas, ¿no? Y todo lleno de tiendecitas pequeñas, ¿no? Ahora se ha convertido en un sitio un poco así como muy turístico, porque es de las atracciones de Shanghái, es de las tres o cuatro atracciones así más famosas de Shanghái, una es esta, ¿no? Y pues ya hay bastante gente, ¿no? Si vienes en fin de semana suele haber bastante gente, pero está bastante bien, ¿no? De ver. Y está en la línea 9, en la parada de Dapu Chao, lo pondría aquí también escrito, Dapu Chao, el nombre de la parada. Y nada, sales del metro y justo enfrente está el sitio, que es por aquí, se entra, y ahora lo veréis en un vídeo que he hecho por ahí dentro. Bien, pues el sitio este de Tianzifang está en la salida 1 del metro de Dapu Chao, como ya decía, la salida 1. Y aquí justo enfrente ya está la puerta, ¿no? La entrada al sitio este, ¿no? Y básicamente el sitio es un conjunto de unas 10 calles o así, callecillas muy estrechas, ¿no? Y que siempre vienen adornadas, en cada época del año las adornan de una forma distinta, ¿no? Ahora tenían una zona con todo, con abanicos, ¿no? Y bueno, el sitio entero está lleno de pequeñas tiendas con productos artesanales, tanto comida como también, pues, joyas artesanales y pulseras y collares, bueno, de todo un poco. Luego también venden cosas más comerciales como gafas o... Y también hay pequeños bares, ¿no? Como este de aquí, que había bastante gente, pues, ahí tomándose algo, ¿no? Y bueno, pues luego ya cosas más típicas chinas como los sellos, ¿no? Que son aquí muy típicos. Cada familia tiene... Cada familia con un apellido distinto tiene su sello, ¿no? Y aquí, pues, esta tienda, por ejemplo, los vendían. Y luego algunas máquinas así más modernas y más curiosas, ¿no? Como esta que tenían ahí de... Para hacer fundas de móvil con una foto personalizada y como que con un láser, una máquina con láser, te imprime ahí la foto de la funda, ¿no? Y bueno, este básicamente es el sitio. Es bastante curioso de ver, ¿no? Y ya digo, es de las... Si vienes a Shanghái, es de las tres o cuatro cosas que hay que visitar. Una es esta, el Tiensefan. Está, ya digo, un montón de tiendecillas. Y pues eso es básicamente. En los próximos días intentaré ir a las otras, todas las otras zonas que creo que son recomendables para ir para Shanghái. Como es el centro financiero y luego algún templo que hay por el centro, ¿no? Y intentaré también hacer un vídeo explicando por qué... O sea, qué es lo que más me gusta de China y qué es lo que menos me gusta, ¿no? Y por qué me gusta más Shanghái que Hong Kong. Así que nada, un saludo a todos.